En conferencia de prensa al Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales de Oaxaca, de acuerdo con el director general de la Comisión Estatal Forestal COESFO, Félix Piñero Márquez indicó que del 1 de enero al 25 de abril en territorio oaxaqueño, la situación de sequía de incendios forestales es sumamente crítica, ya que ha alcanzado cifras de 180 incendios forestales, los cuales han afectado 13.190 hectáreas durante el primer corte de la temporada 2016, que concluirá el 15 de junio próximo. Es un, para dar a conocer cuál es la situación de los incendios en el estado y bueno, hacer un llamado a la ciudadanía, a la sociedad, a todos los que tienen que ver en el tema y que los causantes sobre todo hacer un llamado para que aminoremos el uso del fuego para las actividades agropecuarias y en general, en general tener mucho cuidado, pues las condiciones están muy críticas. Al respecto, integrantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, dijeron que las acciones en torno a dicha problemática versan en dos cuestiones, la primera sobre difusión y capacitación del uso de actividades a los sectores agropecuarias y en segundo lugar la conformación de un equipo de técnicos de apoyo, personal que será distribuido en tres grupos a lo largo del estado, un grupo para el extensionismo, conformado por 197 técnicos, otro de 130 para el fomento y la producción de zonas de café y un tercer grupo para la zona de producción de maíz y frijol, conformado por 30 y 40 técnicos. La superficie afectada ahorita en el estado son 13 mil 190 hectáreas con 180 incendios, como siempre, la que en esta ocasión que está lidereando es la zona del Istmo, le sigue las valles centrales, Mixteca en cantidades, pero eso es, digamos que son las más importantes que, y Sierra Sur, ¿no? El funcionario precisó que actualmente siete incendios se mantienen activos, principalmente en las regiones de la costa, valles centrales e Istmo de Tehuantepec. En esta última zona se han pronosticado condiciones de sequía extrema en las próximas cuatro semanas. En esta ardua tarea participan 14 mil 854 personas, entre comuneros, personal de la COESFO, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de la Defensa Nacional. La principal es por las actividades agropecuarias. Ahorita, digamos que la región que más está afectada, alrededor de 4 mil 900 hectáreas, es la zona de los Chimalapas, 4 mil 500 aproximadamente y precisamente es por actividades agropecuarias. Asimismo, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las Brigadas Rurales y el Heroico Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones, señalaron, es importante hacer un llamado a los productores agropecuarios a realizar con precaución a las acciones de tumba y rosa debido a que es la principal causa de los incendios, seguido de actividades relacionadas con la caza, cultivos ilícitos, fogatas, entre otros. Acompañado a representantes de dependencias federales y estatales involucradas en esta lucha, Piñero Márquez finalmente exhortó a la población dedicada al sector agrícola a sumarse a estas estrategias. Ya tuvimos 25 incendios, en febrero 45, en marzo 49 y abril 61, por las condiciones atípicas que estamos presentando producto del fenómeno del niño. En enero tuvimos una afectación de 367 hectáreas, en febrero de 5 mil 600. Este dato no se había dado desde 1998. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.